Oh, bela txau, bela txau, bela txau, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto a mi invasor. Oh, particiano, quiero ir contigo, oh, bela txau, bela txau, 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 t Esta mañana me he levantado Obelacia, obelacia, obelacia Esta mañana me he levantado Desde el cubierto al invaso Marticiano, quiero ir contigo Obelacia, obelacia, obelacia Marticiano, quiero ir contigo Porque me siento aquí, amor Y si yo muero En la batalla Obelacia, 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 obelacia Y si yo muero En la batalla Te dejaré mi fusil Acaba una poza en la montaña Obelacia, 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 obelacia En la montaña Y a la sombra de una flor Y así la gente cuando la vea Gritará, obelacia, 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 obelacia Y así la gente cuando la vea Gritará revolución Y esta es la historia De un particiano Obelacia, 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 obelacia Esta es la historia De un particiano Muerto por la libertad Y esta es la historia Y esta es la historia De un particiano Muerto por la libertad Muerto por la libertad Muerto por la libertad Seguro Muerto por la libertad So come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? If I stay, it will be double If I go, it will be double So come on and let me know Should I stay or should I go? This indecision's killing me You don't want me, set me free Tell me who I'm supposed to be You don't even know which clothes fit me So come on and let me know Should I stay or should I go? 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 If I stay there, it will be double If I go, it will be double So come on and let me know What? Say. Go, 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 go upwards All right, no, no All right, no, no ¿Qué es el tonico? Sí. ¡Sí! 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 ¡I am the answer to Christ! ¡I am a kiss! ¡I know what I want! ¡I want to destroy! ¡Pas a fight! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!